1, 2, 3, ¡vamos! ¡Hola familia macramera! Bienvenidos a Arte en Macramé y Más. Mi nombre es Jessy y el día de hoy estoy muy contenta de compartir con ustedes este proyecto que es un mantel que queda muy hermoso y te puede servir para cualquier ocasión, hasta para que los estrenes en Navidad. Así es que te invito a quedarte hasta el final porque te daré la medida y terminaremos este mantelito. Hoy te explicaré con este otro porque como si es algo elaborado necesito explicarte y después poderte explicar el final. Así es que sin más preámbulos vamos a empezar. El material que voy a ocupar va a ser cordón sintético del número 4. Utilizaré este cordón porque este cordón sí es más fácil para lavarse. Así es que vamos a necesitar 51 cordones de 1 metro con 50 centímetros y uno más de 1 metro con 80 centímetros. Este es el material y ahora sí vamos a empezar a trabajar. Para acomodar nuestro mantel que se nos facilite el trabajo vamos a ponerle cinta al principio lo más parejito que puedan y después de 10 centímetros vamos a pegar otra cinta más. Yo me apoyo poniéndole una rayita con el lápiz para que se me facilite poner mi cinta derechita. Así es que ya está acomodadito ahora sí vamos a empezar a trabajar voy a empezar utilizando festón de derecha a izquierda. Vamos a pasar nuestro cordón de 1,80 de esta manera y va a pasar haciendo nudo festón sobre todos los demás cordones. Les voy a explicar con el primero. Hacemos una U Lo pasamos por debajo Y sale de esta manera Una vez más recuerden que es dos veces Hacemos la U Y lo pasamos por debajo Muy bien Si aún no sabes hacer este nudo no te me preocupes porque recuerda que al final te dejo las clases de refuerzo de cómo se hace cada nudo que trabajo Así es que vamos con el siguiente Hacemos nuestra U Pasamos por debajo Y sacamos Perfecto Una vez más Una U La sacamos por debajo Y la sacamos Todo el tiempo vamos a tener nuestro cordón de esta manera Para que todo se vaya derechita a la línea Si la haces hacia abajo se va a ir yendo tu Cordón hacia abajo Y se van a ir tus nudos festones hacia abajo Entonces tú ocupas ahora derecho Todo el tiempo vas a mantener tu hilo guía de esta manera Va de nuevo Hacemos una U Enredamos el hilo guía Y sale por debajo Perfecto Una vez más Hacemos una U Y lo sacamos por debajo Recuerda hacerlo dos veces por hilo Muy bien Te explicaré con otro más Hacemos una U De esta manera Y pasamos el cordón por debajo Una vez más Recuerda hacerlo dos veces Muy bien Así vamos a continuar hasta terminar toda nuestra línea ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien ya casi voy terminando mis 52 cordones y antes de terminarlo les quiero dar un consejo como cada cordón lleva 2 nudos entonces se tiende a irse recorriendo lo que les aconsejo es que hagan el primer nudo de esta manera y cuando hagan el segundo recuerden que son 2 hay que ponerlo encima del que ya hicimos para que para que no se nos vaya recorriendo tanto porque si los hacen uno al lado del otro se les tiende a ir muy largo entonces para que sea bonito yo eso es lo que les recomiendo otra cosa que les recomiendo es que si no les gusta como les está dando el resultado desháganlo y vuelvan a hacer cuantas veces sea necesario muy bien miren ya puse mi nudo ahora hago el otro y lo posiciono encima del que acabo de hacer esto me permite que no se me esté recorriendo tanto perfecto me faltan solamente 3 cordones y termino y Muy bien, ya hemos terminado de pasar todos los cordones por el nudo festón Si se fijan aún así se me recorrió porque aquí no estuve encimando los nudos Así es que les recomiendo desde el principio que los empiecen a encimar Muy bien, una vez terminada la primera parte que viene siendo el nudo festón De hecho no se ve feo, miren se ve bonito Así es que ya ustedes ven como les gusta más Aquí están nuestras barbitas, vamos a empezar a hacer nudito plano que ya conocemos Y recuerden que si no lo conocen les estaré dejando la clase al final Muy bien, entonces vamos a hacer 3 nudos planos para empezar Tomamos 4 cordones, 2 para anudar y 2 para hilo guía Muy bien, empezamos Hacemos la C Derecho por encima Y ese mismo derecho pasa por debajo de nuestros hilos guía Y sale de este lado Apretamos, acomodamos Y vamos con la C invertida Izquierdo por encima Izquierdo por encima Ese mismo izquierdo sale por debajo de los hilos guía Y por la C invertida Muy bien, aquí estaríamos acompletando un nudo plano Vamos a hacer uno más C Derecho por encima Derecho por encima Este mismo derecho lo pasamos por debajo de los hilos guía Y sale por a medias de la C Perfecto C invertida Izquierdo por encima Y ese mismo izquierdo sale por debajo y por a medias de la C invertida Aquí estaríamos ajustando dos Vamos a hacer uno más para que sean los tres C Derecho por encima Ese mismo derecho por debajo Y sale por la C C invertida Izquierdo por encima Ese mismo izquierdo sale por debajo Y por a medias de la C invertida Muy bien Aquí ya estaríamos acompletando tres nuditos planos Vamos a hacer lo mismo Hasta terminar todos estos cordones Lo haré lentamente para que me entiendan ¡Hasta la final! Un saludo ¡Suscríbete al canal! J insightful ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Muy bien, una vez explicado, vámonos ahora sí más rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 Así estaríamos haciendo medio nudo plano. Ahora vamos a hacer el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien amiguitos, ya hemos terminado la tercera fase de nuestro hermoso mantelito. Ahora vamos con la siguiente parte que es tomando de nuevo todos nuestros cordones. Vamos a tomar de esta manera para hacer nuestros siguientes 3 nuditos planos con los primeros 4 cordones. Así es que vamos a hacer otra fila igual, pero lo que les quiero mostrar es que muchas veces nosotros al hacer este tipo de trabajos, cuando hacemos el primer nudo lo presionamos muy hacia arriba y no se ve bonito nuestro trabajo. Hay que dejar que este pedacito nos quede sin nada de anudado, de esta manera miren. Voy a hacer el nudito para que vean donde lo tienen que acomodar. No deben de presionar sino que quede a la distancia donde va a ir la siguiente fila. Esta partecita no. Si ustedes aprietan mucho va a pasar esto, miren. Se jala y se presiona su trabajo y no se ve lindo. Así es que hay que darle su espacio a cada nudo. Entonces este pedacito nos tiene que quedar libre sin anudado, sin meter presión. Así ligerito, de esta manera. Vieron, ya me quedó este espacio aquí liso y ya llevo un nudo plano. Vamos con el segundo. El tercero. Y listo y hermoso están nuestros tres nuditos para nuestra tercera fila. Uno, dos, esta es la tercera fila y después seguiríamos con esta y así sucesivamente vamos a seguir todo el mantelito. Así es que como son los mismos pasos, lo voy a dejar hasta ahí y les voy a explicar cómo se hace la terminación. Entonces no olviden dejarle el espacio de aquí. Lo voy a despegar para mostrarles ya el final cómo les va a quedar y cuánto les tiene que medir. Entonces recuerden, son los mismos pasos, aquí estoy haciendo este paso, después continuaríamos con este y así sucesivamente. Estoy quitando la cinta para poderles explicar. Muy bien, entonces hay dos trucos para que no nos quede estos tan salidos. Como vieron no fue mucha la diferencia porque empecé a encimar los nudos. Un truquito es ese, encimar un nudo arriba del otro que siempre y cuando sea del mismo cordón. Recuerden, lo pasamos dos veces, ponemos uno y encimamos el otro, como le hice al final, para que no nos quede muy afuera. Porque si se fijan aquí, los hice uno al lado del otro y empezó a salirnos un poquito de donde debe de ir. Entonces para que se vea simétrico es muy importante hacer uno encima del otro. Ese es un truco. Otro truco que podemos hacer es no incluir todos los cordones. Si no incluyo todos los cordones, puedo poner uno sí, uno no, uno sí, uno no a la hora de estar haciendo el restón. Este lo hice de esa manera para explicarles y el otro quise hacerlo agregando todos también para poderles dar una explicación y que ustedes puedan tomar sus decisiones. Aquí hay cordones que no incluí, espero que se esté apreciando bien. No incluí en el festón, si se fijan están separados. Aquí, luego luego se ven los que sí están agregados y estos que no están agregados. Aquí unos ya los he pegado, ahorita les voy a explicar cómo, pero estos dos tampoco estaban agregados. Incluí uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y al final me quedaron dos, los cuales incluí porque ya eran los últimos. Si tú haces este paso, que tú quieras agregar uno sí y uno no, el resultado va a ser este. Si te fijas se ve más simétrico, más parejo. No te queda tan salido. Y estos que están aquí, ahorita te voy a decir cómo los voy a agregar. Si estás utilizando cordón sintético vas a poder hacer este paso. Si estás usando cordón de algodón, vas a tener que hacer este mismo paso, pero utilizando silicón o un pegante de secado rápido. Mira, lo único que vas a hacer es sellarle un poquito de calor, no mucho, y agregarlo. De esta manera para que ya te quede pegado aquí a tu, a tu mantel. Mira, no lo hagas mucho para que no se te vaya a quemar tu trabajo. Eso es muy importante. Es solamente, mira, para que se empiecen a quedar ahí pegadito, este también está pegado. Entonces de esta manera buscas un espacio, como yo en este lado. Sello un poquito, no lo hagas mucho para que no se te vaya a romper. Mira, y ya te quedó incluido. De esta manera no vas a tener problemas de que se te vayan a salir ningún cordón a la hora de lavar, porque recuerda que se lavan, tienes que lavarlos. Entonces esto te va a ayudar para que no tengas problemas. Mira, este también está fuera del nudo. Haces esto y lo vas sellando a calor. Esto yo lo haré al final, para ya no entretenerlos tanto. Y vámonos ahora sí con la terminación y la medida. Muy bien. Entonces, utilizando el material que yo te he dicho, Te va a quedar tu mantel de la siguiente medida, incluido solamente el tejido. Tejerías 36 centímetros. Eso es lo que vas a tejer para dejarle espacio de este lado y poder trabajar el festón para que quede terminado igual que este lado. Así es que lo vamos a hacer. Como ves, no hay necesidad que todo el tiempo lo tengas pegadito a tu mesa de trabajo, porque sí es un trabajo un poquito pesadito para hacerlo en un rato. Así es que ya que tienes unas cuatro hileras, un aproximado, ya puedes despegar tu trabajo y hacerlo muy tranquilamente en tus ratos libres o en tus espacios, descansar un poco para que no se te haga pesado. Muy bien, vamos a empezar este lado. Y este sí lo voy a hacer como lo hice de este lado, uno sí y uno no. Por eso les quise mostrar de la otra manera y ahora les mostraré como hice este otro. Muy bien. Entonces, si recuerdan, pusimos un cordón más grande de un metro ochenta, que viene siendo este de la orilla. Este pasó de este lado de derecha a izquierda. Perdón, pasó de este lado de derecha a izquierda, no se veía. Pasó de derecha a izquierda y entonces es este que tenemos de este lado. Lo vamos a poner por encima y vamos a empezar a trabajar. Entonces, quedamos con la presión que yo les di a mis cordones, me quedó de treinta y seis centímetros mi tejido. Ahora sí, empezamos con la U, recuerden. Y pasa por a medias el hilo. Uno. Dos. Recuerden, dos veces. Muy bien. Lo dejo y recuerden que me brinco uno. Hago otro. Nos quedarán unos cordones más grandes que otros, porque lo que estamos brindándonos, algunos espacios, por eso es por lo que queda de esta manera, pero no importa. Lo importante es que nos quede bello nuestro trabajo. Muy bien. Ahí está. Entonces, quedamos que uno sí, uno no, uno sí, uno no. Este sería no. Este sí, este no. Este sí, este no. Sigue este. Esto es para que no nos quede salidito como les mostré en el otro. Perfecto. Vamos con el que sigue, quedamos que este no. Continuamos con este. Ya si a ti sí te gusta que te quede un poquito más largo el festón, adelante. Recuerda que tú eres el que decides cómo quieres hacer tu trabajo. Nosotros te damos la idea y tú decides. Muy bien. Este no, este sí. Y estos sí serían uno al lado del otro, ¿eh? Recuerden. Porque no estamos incluyendo todos los cordones. Genial. Así voy a continuar hasta terminarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el ejemplo, porque estuvimos haciendo uno sí y uno no. Ahora lo que nos restaría nada más es emparejar nuestras puntas. Aquí como ven, los de las orillas nos han quedado más largos, porque aquí en estas partes no hemos hecho nudos. Y todo lo demás, miren, esto es lo que me ha sobrado, no es mucho. Siempre básense en el más pequeño para la hora de emparejar con los del otro lado. La manera para emparejarlos es posicionándolos de esta manera. Nudo festón con nudo festón. Y ahora sí, hacen su corte. Esa es una forma. Otra forma es, como ya sabemos, aquí son 10 centímetros. Entonces medimos y cortamos también acá que nos quede de 10 centímetros. Y lo único que vamos a hacer sería terminar. Y muy importante, van a agarrar cada una de sus puntas y van a hacer esto. Van a empezar a sellar a calor sus puntas. Si es que están trabajando con el material que yo, ya que hayan hecho el corte para que no se les vaya a deshilar. Eso es muy importante. Otra cosa importante, recuerden que hay que ir sellando nuestros cordones que no fueron agregados en el festón. Como este que tengo aquí. Sello un poco a calor y pego, miren. Ya no se me va a despegar. Ya me queda muy bien acomodado, ya si lo lave no se me va a despegar. De esta manera. Así es que eso es como lo haríamos. Nos quedaría esta belleza ya terminadito. Si van a tardar, yo tardo un aproximado de 2 horas en hacerlo. Pero les comento, si tardan más no importa. Porque vean que hermoso mantel estaríamos haciendo. Y quedaría rectangular. Ya en total, ya incluidas las barbitas. Ya nos estaría quedando de 57 centímetros. Ya contando los 10 centímetros de este lado. Nos quedaría de 57 centímetros por 24. 24, 24 de ancho por 57 de largo. Esa es la medida que tendríamos. Si la quieren para un evento navideño, pues le pueden agregar unas hermosas florecitas. Que les decoren de esta manera. Para que se vea muy lindo. Y así terminaríamos este hermoso mantelito. Así es que nos despedimos de ustedes. Espero que hayan entendido todo, que haya sido claro. Y si no, ya saben que me pueden dejar en comentarios para poderles explicar las dudas que tengan. Recuerden, los nudos que he utilizado se los dejaré al final para los que van empezando. No se me preocupen porque todos lo podemos hacer. Así es que sin más preámbulos me despido de ustedes como siempre. A sus órdenes quedamos Estefanía Romero y su servidora. Hasta pronto. Bye.